Parte 2 del capítulo 3 del libro Group Dynamics for Teams de Daniel Levy Nos quedamos planteando que según Gersi en su teoría del equilibrio puntualizado muchas veces los equipos pasan por etapas de crisis donde sienten que están a mitad de camino y tienen que acelerar el paso para terminar o sea, ahí depende mucho de la automotivación de cada individuo de la capacidad del líder para enamorar a la gente, para motivarlas, para que empujen y muchas veces en una realidad hay que utilizar el mecanismo un poco de empuje como yo le llamo o empujar a la gente para que se muevan en la dirección correcta pero desde una perspectiva más motivacional, mucho menos coercitiva Implicaciones de las etapas en el desarrollo de los equipos El conocer las etapas ayuda a que los miembros del equipo sepan donde se encuentran esto es bien importante para que ellos puedan autoanalizarse dentro de lo que le llamamos el autoanálisis de la inteligencia emocional y puedan ver donde están y que es lo que necesitan hacer para moverse más hacia adelante no todas las etapas aplican de igual manera a los equipos hay una realidad se ha encontrado de que no necesariamente todas las etapas aplican de igual forma ahora, los equipos siempre van a enfrentar altas y bajas en su proceso cuando quieren lograr metas, cuando quieren lograr los resultados por tanto, es natural de que logremos desempeñar alto y bajo pero lo importante es que haya seguimiento y haya un liderato que permita que el equipo pueda sobrepasar las diferentes etapas y enfocarse en los resultados que se esperan lecciones que hay que aprender de los equipos las altas y las bajas son parte normal del crecimiento de un equipo ciertamente hay momentos donde va a haber alto rendimiento así como también hay momentos en que vamos a bajar nuestro desempeño por tanto, no debe haber un problema si lo podemos entender desde esa perspectiva hay que invertir tiempo en el desarrollo de las relaciones es importante que nuestros equipos de trabajo se enfoquen en las tareas pero psicológicamente hay que permitir que la gente se puedan relacionar hay que permitir que haya una socialización de nuevos miembros se permita una socialización de nuevos miembros del equipo que se puedan establecer las metas y también normas y tener clara cuál es la definición del proyecto esto es un elemento bien importante que deben aprender los miembros del equipo ahora, los grupos enfrentan periodos donde su desempeño es bajo eso es natural y eso hay que entenderlo y durante ese periodo van a tratar o deben tratar de manejar conflictos tanto aquellos que son relacionados a la tarea como a los de relaciones interpersonales socialización de grupo la socialización de grupo es el proceso por el cual la persona se hace miembro de un equipo de trabajo aquí la persona pasa de la transición entre nuevo miembro a un miembro completo del grupo en el proceso las personas van evaluando al grupo y determinan el nivel de compromiso con el mismo o sea, la misma persona nueva que llega va evaluando el grupo y ahí determina si se queda, si se va a mantener o cuál es el nivel de compromiso mientras colabore con el grupo la persona en esta dinámica hace lo que se conoce como un análisis de costo y beneficio para pertenecer al grupo evalúa qué beneficios yo voy a obtener de esta participación versus cuáles son las contribuciones que yo tengo que hacer y ahí decide si se mantiene o se separa del mismo etapas del proceso de socialización la primera etapa es la de investigación aquí el equipo y la persona buscan información uno y otro la persona busca sobre el equipo y los miembros del equipo sobre la persona aquí termina cuando la persona finalmente decide incorporarse al grupo pertenecer al grupo y el grupo le acepta socialización aquí se determina cómo la persona hará para integrarse en el grupo este tiene que conocer las normas y prácticas del grupo busca información sobre lo que se espera de él o ella y los miembros del grupo proveen información sobre actividades formales e informales durante esta etapa el novato o la persona que va a entrar al grupo tiene que asumir una posición más pasiva de manera tal que se reduzca el conflicto y aumente la posibilidad de aceptación lo que la persona va entrando directamente al grupo tiende a asumir una posición mucho más pasiva ¿por qué? porque siente el deseo de pertenecer y quiere evitar que se le rechace continuando con las etapas del proceso de socialización esta la próxima etapa se conoce como mantenimiento la persona aquí se compromete con el grupo y comienza a negociar sus roles y posición en el grupo tanto las metas y objetivos de este la mayoría de las personas se mantienen en esta etapa hasta que se marchan del equipo ahora bien la última etapa que no todo el mundo pasa por ella sino algunas personas es la de re-socialización este tiene que ver con cuánto una persona se aleja de las posiciones del grupo debido a que no son compatibles con sus metas individuales y aquí verá pueden surgir determinados conflictos que le lleven a alejarse en esta etapa logra reconciliar sus diferencias con el grupo mediante el proceso de asimilación y acomodación si la persona decidiera abandonar el grupo el grupo pasará por un periodo de recordación de esta persona pero a la larga pues se olvida y se da la situación donde unos sean sustituidos por otros ¡Gracias!